Vuelta a Ciclista España Femenina 2023, etapa 6. La etapa 6 es la penúltima etapa, que está definida básicamente por dos puertos de segunda. Son 106 kilómetros, y si bien es cierto hay dos puertos, la meta no es en alto, sino que más bien, el puerto se desciende y la meta es abajo. El último puerto prácticamente se corona a 22 kilómetros de meta. Así que si bien es cierto podrían haber intentos lejanos, estos intentos podrían ser amagados, en el caso que los equipos fuertes hagan una buena gestión de la energía en el descenso. Una buena pillada en este caso podría salvarte la Vuelta a España. Sin embargo, cuando inició la transmisión de la televisión, todo el mundo se percató de que faltaba una ciclista en el pelotón, Demi Bollering. Nadie entendía muy bien qué fue lo que pasó con ella, y solo se sabía que no venía en el pelotón, venía pillando por detrás. Llegada la noche, mi informante dentro del pelotón femenino, que es una chica italiana que siempre me pregunta por estrategias, me dio un dato bastante especial. Demi Bollering decidió pararse ella y todo su equipo, menos Marlene Roycer, para ir a hacer pipí, pensando en que ella es tan pero tan buena, que seguramente subiendo iban a pillar. Sin embargo, esto se le empezó a escapar poco a poco de las manos, y el Movistar se puso en punta a tirar como si no hubiese un mañana. Ahora, yo quería dejar sin ánimo de polémica estas imágenes, porque si vamos a hacer comentarios agresivos hacia los demás, primero tenemos que mirarnos hacia nosotros mismos. Hay que ser asquerosos, eh, pincharle al líder y ponerse a tirar sin estar tirando antes. Hay que ser asquerosos. Yo nunca habría tomado esa decisión si me encuentro en su posición. Son al final reglas no escritas en el ciclismo, es perfectamente lícito lo que hicieron, pero creo que hay determinadas reglas no escritas que se suelen respetar y se deberían seguir respetando. De esta manera, no solo fue Movistar el que inició esta batalla, para que Demi Bollering no vuelva a entrar, sino que hubo muchos equipos que ayudaron al Movistar para que a las chicas del SD Wars se le hiciera imposible volver a entrar. Entonces, antes de empezar el primer puerto, nos damos cuenta de que hay una brutal batalla. Las de adelante, que van arrancando, versus las de atrás, que van intentando pillar. El Movistar venía en llamas, ya se estaba deshaciendo poco a poco de toda su gente, y a Demi Bollering ya le quedaba solo una gregaria en su pelotón, Nia Fischer Black. En este momento, Demi Bollering, de hecho, está ayudando en primera persona a intentar pillar. Ya lleva 1 minuto y 15 perdido, y la pequeñita Nia Fischer Black, seguramente ya ha dado mucho más de lo que puede. Por delante, finalmente, Lian Lipper termina su trabajo, y es ahora Annemiek Fableuten en primera persona, la que se pone en punta con el fin de intentar romper el pelotón, con el fin de conseguir el mayor del líder. A Demi Bollering tenemos que hacerle daño. De esta manera, Annemiek Fableuten comienza una cabalgata a unos ritmos descomunalmente altos en el primer puerto de segunda categoría, en el que el pelotón poco a poco empieza a perder gente. Así que en solitario, ya sin equipo, y sin nadie que le dé releos, se pone en punta, y el daño que le está haciendo a Demi Bollering es brutal. Por detrás, nadie ayuda a Demi Bollering. Por delante, nadie ayuda a Annemiek Fableuten. Y la diferencia, básicamente, es de 1 minuto 38 segundos. Y quizás esta podría llegar a ser la meada más cara de la historia. Una meada que le termine costando la vuelta a España a Demi Bollering. Por delante, cada vez menos gente es capaz de aguantarle la rueda a un Annemiek Fableuten que no pide absolutamente ningún relevo. De esta manera, solo se terminan quedando con Annemiek Fableuten, Gaia Realini, del Trek Zagafredo, Evita Mutzik, del francés de Gé, Erika Mañaldi, del UAE, y Juliette Laboue, del DSM. Por detrás, se quedaron cortadas, tanto Maddie García como Rayel Marcus. Por detrás de Maddie García, viene otro grupito, en el que viene otra gente del top 10. De estas cinco corredoras que vienen por delante, absolutamente ninguna le da un relevo siquiera a Annemiek Fableuten. Por detrás, absolutamente ninguna le da un relevo a Demi Bollering. Es un uno contra uno, en el que Annemiek Fableuten le está metiendo 1 minuto 41 segundos a Demi Bollering. Por detrás, Demi Bollering pide relevo, pero nadie se lo da. Por delante, Annemiek Fableuten también pide relevos, y sí que se lo están dando. Y a 32 kilómetros de meta, después de que Juliette Laboue le haya dado el descanso, a traición, Annemiek Fableuten le responde con un palo, se lleva los puntos intermedios, y se van solitarios. Ahora, quien pilla por detrás, no se sabe. En este momento, todas tienen un cuchillo por la espalda, y ninguna se fía de nadie. Ya que nadie se fía de nadie, Gaia Realini espera que comience el puerto, y decide atacar a sus compañeras de aventura. Ahora quedan dos ciclistas por delante, Annemiek Fableuten y Gaia Realini, y por detrás, viene pillando Evita Mutzik, Juliette Laboue y Erika Mañaldi. Recordemos que de las dos ciclistas que vienen por delante, Annemiek Fableuten y Gaia Realini, Gaia Realini no es un peligro, porque está básicamente a 3 minutos 28 segundos de Annemiek Fableuten. Sin embargo, si Gaia Realini se decide a ayudar a Annemiek Fableuten, seguramente podrían meterle muchísima más diferencia a Demi Bollering, por lo que incluso Gaia Realini podría llegar a meterse en el podio. Sin embargo, decide no ayudar, y poco a poco, Annemiek Fableuten se empieza a frustrar cada vez más, y más, y más, y más. Porque a medida que está trabajando duramente para sacar distancia, está sintiendo que el lastre que está llevando, es cada vez más difícil y más insoportable. Y Gaia Realini en este momento ya lleva más de 20 kilómetros sin darle absolutamente ningún releo. Y si bien es cierto, de momento Gaia Realini no es peligrosa, con todo el gasto que está haciendo Annemiek Fableuten, mañana en Lagos de Covadonga perfectamente sí podría hacerlo. Ahora, a quién está jugando Gaia Realini no se sabe, pero claramente no es un juego que le esté gustando a Annemiek Fableuten. Por detrás la historia es bastante similar, porque todas las ciclistas que se cortaron del grupo de Annemiek Fableuten terminaron compitiendo a rueda de Demi-Bollering. Por delante nadie le ayuda a Annemiek Fableuten, por detrás nadie le ayuda a Demi-Bollering. Es un uno contra uno, en el que de momento Annemiek Fableuten ya la tiene a 1 minuto 53 segundos. Ahora, a falta de un kilómetro para coronar, hay algunas ciclistas que ya están ayudando a Demi-Bollering, por ejemplo el Canyon's Ram. Ahora, ¿cuál es la calidad de esta ayuda? De momento no se sabe, pero seguramente si le están dando algún tipo de respiro, ya vale. Cuando están pasando este tipo de cosas, uno tiene que centrarse absolutamente en el objetivo, que es mantener la clasificación general y olvidarse de la gente que le está siguiendo. Esa gente lleva otros objetivos. Lo importante aquí es conservar el mayor del líder, o al revés, conseguir el mayor del líder. En este momento, la rabia se está consumiendo a Annemiek Fableuten y ya podemos ver cómo está intentando cortar a toda costa a Gaia Realini en los descensos. A Gaia Realini le cuesta muchísimo bajar, especialmente en las zonas de potencia, y si bien es cierto subiendo es muy pero muy buena, bajando ya no lo es tanto. Así que Gaia Realini en este momento está en modo defensa, seguramente pensando en que podría ganar la etapa y ver cuánto puede recuperar en la clasificación general. La carrera está completamente rota y las ganancias podrían ser tremendas. Recordemos que el día del viento, Gaia Realini perdió una montaña de tiempo y estaba completamente descartada. Ahora, Annemiek Fableuten viene metiéndole, viene atacándola y no viene manteniendo un ritmo parejo. Quiere descolgar a toda costa a Gaia Realini y ese quizás podría ser un error, porque esto hace gastar muchísimas más energías a Annemiek Fableuten cuando realmente todas sus rivales vienen por detrás a rueda de Demi Bollering. Ahora, es cierto que a nadie le gusta llevar a alguien a rueda, sin embargo, si no te afectan el gran objetivo que es ganar la clasificación general de la Vuelta a España, no debería preocuparte tanto. Ahora, es cierto que todos los segundos que podría ganar Gaia Realini son muy pero muy importantes porque podrían ser a bono para meterse en el podio, también debería cuidarse de las traiciones de parte de Annemiek Fableuten. Recordemos que Annemiek Fableuten ya atacó a Demi Bollering cuando estaba haciendo pipí, atacó al resto de escapadas cuando la estaban empezando a ayudar y ahora perfectamente, si Gaia Realini le da un relevo, podría atacarla a sus espaldas, a traición, en una zona donde seguramente le cueste más. Esta es la razón por la que Gaia Realini decide no darle absolutamente ningún relevo y ya lleva 40 kilómetros a su rueda. Si Annemiek Fableuten fuera una persona de confianza, seguramente le estaría metiendo muchísima más distancia a Demi Bollering. Sin embargo, las cosas son como son y con esta distancia seguramente le va a bastar para lograr defenderse y mantener una distancia y poder gastar sus energías solo de manera defensiva ante los posibles ataques de Demi Bollering en los lagos de Covadonga. La etapa final es la etapa 7. Ahora, Annemiek Fableuten no solo quiere ganar la etapa, sino que también le sirven muchísimo las bonificaciones. De esta manera, junto con Gaia Realini llegan a la meta y Gaia Realini no se lo piensa. Lanza su ataque y finalmente termina ganando la etapa en un ultra polémico sprint en la que las dos ruedas delanteras llegaron en el mismo milímetro. De esta manera, la etapa la termina ganando Gaia Realini y Demi Bollering termina llegando a 1 minuto 4 segundos. La Vuelta a España femenina está ardiente y un error de exceso de confianza de Demi Bollering seguramente va a hacer que lo termine pagando muy pero muy caro y podría perfectamente costarle la Vuelta a España. La etapa 7 seguramente será una etapa épica y al final el Lagos de Covadonga seguramente se transformará en una zona donde se termine decidiendo la Vuelta a España femenina en donde los intereses de cada ciclista podrían terminar transformándose en grandes aciertos en grandes fracasos en grandes traiciones y en grandes pasiones. Por mi parte, no hay mucho más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo que te dejaré recomendado aquí. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.